Después del partido ante Instituto de Córdoba, le preguntaron a Diego Martínez por el bajo rendimiento de Boca de visitante y escuchen lo que decía Diego Martínez. Hoy no lo sentí tanto, hoy creo que el equipo tuvo mejor control. Me parece que fue más parecido a lo que el equipo mostró el primer semestre en partidos, como Newell, por ejemplo. En este caso, Diego Martínez, pero los entrenadores en general, yo no sé si le ven la cara a los hinchas, le toman el pelo. El partido con Newell, donde Boca estaba en su pico de rendimiento, cuando Boca lo gana 3 a 1 en el parque de la independencia. De ahí hasta acá, 19 partidos pasaron, 19. Ganó solamente de 11 de visitante, 3, 4 derrotas y 4 empates. De los 3 que ganó de visitante, el único importante a River. A la postre no le sirvió porque terminó saliendo campeón estudiante de la Copa de la Liga y después le ganó a Esportivo Trinidense y a Central Córdoba en Santiago del Estero que hoy por hoy está jugando un desempate con Tigre por no descender. O sea, ¿Boca se va a conformar con tan poco? ¿Solamente le van a exigir la Copa Sudamericana? Porque digo, el torneo local está décimo octavo de 28 equipos posibles. Faltan 30 fechos. Es un papelón. Bueno, hoy ya se dio a conocer que Riquelme se volvió a reunir por segunda vez con el plantel. El miércoles tiene un partido pendiente. Si no gana, ya van a empezar a cuestionar a Diego Martínez. Ojo, que tiene el contrato hasta 2025. Hay que decirle a Diego Martínez que gane la Copa Sudamericana pero que también empieza a levantar en el campeonato porque está en Boca. Se olvidaron con todo esto del mundo River que a Boca le está yendo mal.